A tus pies, sobre las huellas de los santos... Alfonso Melo Márquez ofrecerá este próximo domingo, día 6 de marzo... ...la 35 Exaltación de la Semana Santa de Gines... ...una cita que tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de Belén... ...a partir de la una de la tarde. El acto organizado por la Hermandad Sacramental... ...será presentado por la pregonera del pasado año... ...Marí Ángeles Palomar Chaparro. El pregonero de la Semana Santa de Gines en 2016... ...fue miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental... ...entre 1985 y 1993, ocupando diferentes cargos. Además ha sido hermano mayor de la Hermandad del Rocío... ...y desde 2014 dirige Cáritas Parroquial en la localidad. El pregón es cada año uno de los actos centrales de la cuaresma... ...en el municipio, un anticipo de la próxima Semana Santa... ...a través de la palabra.